Tener una capacidad del Atlas diferente en el manejo de la pelota y tiene que competir mejor contra lo que hacen Richard Sánchez y Fidalgo porque son los que terminan manejando el centro del campo de la media. Quizá Saldívar por Martínez pudiera hacer un movimiento, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a ir a una pausa comercial y...